Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de decisión y lucha contra la violencia. ¿Cuáles son nuestros aportes? ¿Cómo contribuimos para eliminar o prevenir la violencia? Entonces, hay que ver que la violencia es la violencia. Hay que ver que la violencia es la violencia, hay que ver que la sociedad es la que se ha hecho. Hay que ver que la sociedad es la que se ha hecho. Hay que ver que la violencia es la que se ha hecho. Hay reconocimientos, porque hay que ver que la violencia es el centro de desarrollo de trabajo. Hay que ver que la violencia es la que se ha hecho. Entonces, hay que ver que la violencia es la que se ha hecho. Hay que ver que la violencia es la que se ha hecho. Hay que ver que la violencia es la que se ha hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.